Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Carolina Lorenzo, mi compañera y amiga y colega querida desde la isla, nos manda a un rincón hermoso de Quisqueya la Bella. A ver, Carlos, ¿dónde te fuiste? Cuéntanos qué encontraste de República Dominicana que quieres contarle a toda nuestra audiencia de En Tacones Televisión. Adelante, Carol. Hola, Misturi Familia Aventureros. Esta semana tomamos camino por el hermoso malecón rumbo a la ciudad colonial en Santo Domingo, capital de República Dominicana. La ciudad típica de los dominicanos, señores. Esa alegría, esa carabilla, un pericoloteo no puede faltar. La ciudad colonial es uno de los destinos turísticos más importantes de Santo Domingo y entre los más visitados de República Dominicana es justo el lugar donde empezó la historia del nuevo mundo. Lo más me gusta de la zona colonial es la cantidad de bares y restaurantes que puedes disfrutar, sobre todo con tu familia. ¿No van a malo? Sí, mi amor. Y si andas con tus niños, el Chuchu Tren es una ideal opción. Así puedes conocer todo lo que tiene, todo lo que ofrece la zona colonial. Aquí vamos a dar nuestro paseo, ya los niños activos. ¡Y mis niños! En nuestro Tour y Familia te llevaré a conocer parte de sus monumentos y calles emblemáticas. Estamos montados en el Chuchu Tren, vamos a dar un paseo por la zona colonial. Un paseo que te invito a que lo hagas junto a tus seres queridos, no te vas a arrepentir. La ciudad colonial fue el primer asentamiento europeo permanente en América, fundada en 1502 por los conquistadores españoles. Y es obligatorio cuando vengas a República Dominicana, darte una vuelta por la zona colonial. Vienes al Parque Colón, tomas el Chuchu Tren y vas a tener un recorrido maravilloso. Y si es con los niños, mucho mejor. ¡Seguimos! ¡Tú eres familia! 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 Esta área de Santo Domingo cuenta con edificios coloniales y calles con vistosos adoquines de gran atractivo turísticos, como el Alcázar de Colón, el Museo de las Casas Reales, la Catedral Primada de América, la Fortaleza Osama, entre otros. Otros lugares recorridos en el Chuchu Tren son el Parque Colón, la Plazoleta, Padre Vigini, Palacio Concitorial, Iglesia Santa Bárbara, Fortaleza Osama, Plaza de España, el Panteón Nacional, la Calle El Conte y otras. Para este fascinante recorrido que te recomiendo hacer con toda la familia, pagamos 250 pesos adultos y 150 a los niños dominicanos, con una duración de 35 a 40 minutos. Luego de este paseo, por todo lo que tiene la zona colonial que ofrecerle a ti, dominicano y extranjero que nos siguen a través de tú eres familia, nosotros seguimos disfrutando desde el Parque Colón en la zona colonial de República Dominicana. Será hasta la próxima. ¡Gracias!